En las últimas horas, el gaula de la policía realizó la captura de un hombre de 31 años de edad, conocido como Azael, presunto cabecilla del denominado grupo delincuencial Fantasma, el cual fue desarticulado en el mes de octubre del año 2020 y que según la investigación extorsionaba a comerciantes y reclusos del centro carcelario La 40 de Pereira. En el marco de la octava fase del plan Choque, el que la hace la paga construyendo seguridad, nos permitimos informar la captura de alias Azael, quien se dedicaba a la extorsión de comerciantes y personas recluidas en el centro penitenciario y carcelario La 40 de la ciudad de Pereira. Este sujeto extorsionaba a estas personas que se encontraban recluidas, exigiéndoles unas cantidades de dinero a sus familiares que se encontraban afuera. Quienes no cumplían estas exigencias eran sometidos a lesiones y agresiones físicas y psicológicas dentro del centro penitenciario. Cabe resaltar que este sujeto, producto de su actividad ilícita, obtenía ganancias entre 25 millones de pesos mensuales. Con este logro y con esta captura, queremos invitar a la ciudadanía a que siga denunciando, a que nos siga informando, llamando a la línea 165 de nuestro gaula de la Policía Nacional. También fue capturado en las últimas horas un hombre de 34 años de edad, presunto integrante del grupo delincuencial Mega, y quien era señalado de transportar droga para varios combos en la ciudad de Pereira. Nos permitimos reportar la captura de un hombre de 34 años, en continuación de la operación Mega, este grupo delincuencial que se dedicaba al transporte, venta y tráfico de estupefacientes en el sector conocido como La Paz, Corocito, El Balso y San Judas, de la ciudad de Pereira. Este sujeto tenía como función dentro de la estructura transportar los estupefacientes para luego ser expendidos a los consumidores.